¿Cómo sería eso? ¿Y para qué sirve? Hacer el ejercicio de ponerse en el lugar del otro funciona como un espejo en el que se ve reflejado y a la vez transitan el camino ajeno ayudando a la comprensión de su situación y generando empatía. El cuerpo lo va a representar a él. El palo santo a él. Cada vez que yo haga sonar el cuenco van a tendiarle roles. Comencemos. Perdón, ¿no tendría que ser yo el palo porque ella es la piedra? Bueno, yo no, así no. Mira. Por favor, antes de renunciar hay que intentarlo. Si no lo sacas, ¿qué? Es miedo. Bueno, chau. Bueno, ¿puedo empezar? Sí. Empiezo con una situación. No, no, mejor empiezo yo. Supongamos que hoy jueves, dos de la mañana, y bueno, llega alcoholizado y me dice, ¡Uy! Pensé que llegando a esta hora iba a zafar de vos. No, para eso mentira, está diciendo que me decida nada más. ¡Guillermo! ¡Ey! Es un juego de cambio de roles. La idea es expresarse libremente, no recrear situaciones reales. ¿Bien? Es evidente, mírela, que ella vive en su trato de esa manera. No están bien aún. No, pero tocó con suerte. Sí, tocó. No sé, porque estaban desvirtuando el ejercicio. Continúen. Este, bueno, le contesto como si yo fuera ella, ¿no es cierto? A mí no me importa, no me importa donde estuviste ni la hora. A mí no me importa que le prometiste a ese quien que nos ibas a acompañar a comprar los botines. Porque el sábado tiene partido que vos también nos vas a acompañar. ¡Cumplí tus promesas! ¿Qué sábado? ¿Qué botines? ¿Qué partido? ¿Qué saqué? ¿Cómo se desubicaron? Guillermo. Por favor, siga las reglas. Bueno, ¿qué? ¿Puedo plantear ahora yo una situación? Bueno, suponiendo, yo caigo un fin de semana, quiero salir con ella, sábado y domingo, una salida, una estancia, al atardecer, romántica, con caballo, con... ¿Qué te reís? Romántica, me lo dejaste, joder. Por favor. Bueno, ¿puedo seguir? Bueno, salgo, voy a una estancia, este... Bueno, eh... Suponiendo. ¡Ah, querés una estancia, algo romántico! Mirá vos, justo se fíjese maquilo, cuida a Ezequiel. ¿Eh? No pensaste en nada vos. ¿Por qué no usamos esa plata para que yo vaya con Ezequiel a Dile? Siempre en la boludeos. ¡Ay! ¿Y desde cuándo disfrutar de la vida es una boludez ahora? ¿Y si soy yo el que quiere ir a Disney? Yo, 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 al menos uno de los dos está pensando en nuestro hijo. Dejá de comportarte como un adolescente, madurá. ¿Y vos? Dejá de esconder tu frigidez detrás de esa madre abnegada. Guau. A mí nunca se me hubiera ocurrido. Dí ya. Vos, bien. La verdad que él no me da la cabeza para pensar. Se va a ir a la idea. Te felicito. A vos no te da la cabeza porque vos no pensás. A mí me da la cabeza para muchas cosas. Para hacerme caro de un montón de cosas. Y vos no te deseas de nada. O sea, siempre soy responsable yo. ¿Vos nunca te hace caro de nada? A ver, si somos una familia. Uno cometerra de 50 y 50. Que vos sos una mierda. Excelente. Acá llegamos. Les voy a dar una serie de pautas para que apliquen en su vida cotidiana. Y después me indiquen una otra vez. No, te quiero escuchar. Es que yo no quería escuchar primero. Gracias.